Virgo bienvenida bienvenido a esta nueva lectura diaria del tarot zen con un mensaje para ti Virgo hay un mensaje para ti si es que has llegado a este vídeo es por una razón hay un mensaje que debes de escuchar así que escúchalo hasta el final Virgo eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal forma que si algún elemento no se corresponde con tu vida simplemente déjalo fluir déjalo ir quédate con los elementos que más resuenen en ti Virgo veamos que me dicen las cartas de tarot para ti mira mira comenzamos muy fuerte muy fuerte Virgo hay una persona posiblemente un hombre puede ser una mujer pero posiblemente un hombre lo más va a ayudar a nivel económico y a nivel de trabajo ok te trae mucha suerte júntate a esa persona ok esa persona es una persona ya grande una persona ya hecha en su vida ya tiene su dinero ya tiene su vida arreglada más o menos y esa persona te va a traer mucha suerte puede ser un padre puede ser un esposo puede ser un jefe puede ser un es una es un hombre puede ser una mujer pero yo creo que es un hombre que te va a traer mucha suerte si un hombre de capacidad económica va a traerte muchísima suerte y mucha suerte para ti Virgo este día y en los días muy próximos y eso es en cuanto al tema del dinero el tema del dinero está por venir si está por venir está cerca está cerca todavía no llega pero está bastante cerca si Virgo ve mucho cuidado mucho cuidado Virgo Virgo antes de continuar con la lectura si quiero invitarte martes y viernes lecturas gratis de tarot en vivo ok en el canal simplemente te unes a la transmisión me dejas tus preguntas en los comentarios y con mucho gusto leeré las cartas totalmente gratis para ti así que activa las sus suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje indicándote que ya iniciamos la transmisión Virgo mira yo veo una pelea una pelea con una mujer por cuestión de dinero ok mucho cuidado yo veo una pelea con una mujer por temas de dinero si tú debes ser una persona muy ecuánime Virgo si si la pelea si ese dinero vale la pena vale la pena pelear por eso hazlo hazlo tienes que hacerlo sin embargo si es que es algo muy nimio muy intrascendente y por y por el otro lado corres del peligro de ganarte una enemiga o de perder una relación importante no lo hagas no lo hagas esta carta me advierte me advierte de la posibilidad de esta pelea de esta discusión por favor mucho cuidado con eso tú debes ser una persona madura debes ser una persona muy fuerte y esa fortaleza implica pelear cuando es necesario pelear y también guardarte esos sentimientos esas ganas de pelear respirar profundo si eso también es fortaleza si e identificar cuando vale la pena y cuando no vale la pena pelear y si no vale la pena evitar la pelea de acuerdo mira mira Virgo yo veo algo que se concreta y aquí mucho cuidado mucho ojo no es para todos es para algunas personas si para algunas personas yo veo de alguna manera hay algo que tú has querido siempre si hay algo que tú has querido siempre probablemente a nivel emocional alguna relación mejorar tu relación con tu pareja puede ser pero es algo que tú has querido siempre y se va a lograr si va a llegar a ti lo que tú siempre has querido ok sin embargo eso que siempre has querido que está muy próximo está por concretarse está por concretarse Virgo algo que tú siempre has querido ese cambio de casa que has querido esa nueva relación que has querido esos cambios dentro de la relación que ya tienes que tú has querido esas cosas están por darse sin embargo mira este cinco de espadas me indica que esto que vas a lograr esto que vas a generar mucha envidia mucha envidia ok tanto es así que este cinco de espadas no me gusta es una carta un poquito fea me habla incluso de daños por envidia de daños espirituales de daños morales también alguien puede estar hablando mal de ti a tus espaldas si por envidias mucho cuidado con eso por favor enciende una velita roja una velita roja una velita rosada pidiendo por este amor pidiendo por estas cosas que siempre has querido si no solamente en el amor yo creo que son cosas más integrales porque son cosas muy profundas para ti que van a llegar de acuerdo pidiendo por eso y pidiendo porque no generen malos sentimientos que la gente te tenga cariño si que te tenga afecto y no que se generen estas envidias de acuerdo amiga amigo de virgo mira una lectura muy bonita esto que se concreta va a ser una bendición para ti seguro estoy seguro de eso viene en estos días así que disfrútalo disfrútalo mucho por favor quiero pedirte que me regales un me gusta en este vídeo si es que te ha gustado claro y también que me dejes en los comentarios desde donde me estás viendo y también si es que esta lectura ha resonado contigo de acuerdo también claro quiero invitarte a que veas otros vídeos sobre tu signo mi nombre es julio aguad ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti recuerda siempre cultivar la inteligencia la valentía la valentía y la bondad nos vemos en otro vídeo chao